¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diegoz y esta vez también nos estamos viendo un video más de GTA V Online Y como vieron en el título y lo están viendo, estamos haciendo un nuevo truco de líder infinito duplicando autos El que le está funcionando en todas las consolas, ya sea Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y PC Y antes de iniciar con este truco les quería recalcar que si llevamos a la gran cantidad de los 500 likes voy a fortificar 3 cuentas chetadas de GTA V Y bueno chicos, por este truco simplemente necesitamos la idea de un amigo y lo que tenemos que hacer es comprar lo que viene a ser una Holder Es que mucha gente sabe cuál es una Holder, ya que anteriormente habían trucos con lo que viene a ser este vehículo hace mucho tiempo Entonces simplemente compramos una Holder o si ya la tenemos comprada, simplemente la pedimos y la tenemos que ubicar en lo que viene a ser esta posición en frente de nuestro baraje Y después nuestro amigo con un Cargabop lo que tiene que hacer es colocar lo que viene a ser el Cargabop encima de lo que viene a ser su garaje Y encima de la Holder para que quede en la posición que estaban viendo anteriormente Entonces después lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle y lo tenemos que tunear a tope Recordando que no los voy a colocar ni localizador ni seguro Esto es muy importante para que el truco no funcione a lo que viene a ser la perfección Entonces como dije, si no me entienden un poco es porque tengo un poco de gripa, ¿vale? Así que lo lamento mucho, pero voy a intentar comentar lo que viene a ser el truco lo mejor posible Entonces como pueden ver aquí tuneamos el coche y no lo colocamos ni localizador ni seguro Después llevamos lo que viene a ser el coche a nuestro garaje Y bueno, apenas llevamos lo que viene a ser el coche a nuestro garaje Tenemos que abrir el menú de interacción y tenemos que colocar la puerta del piloto en lo que viene a ser el círculo azul que está fuera de todos los garajes, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es bajarnos porque vamos a ver que automáticamente nos va a meter a nuestro garaje Y lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje, ¿ok? Apenas hagamos este paso tenemos que abrir el menú de interacción Y apenas abramos el menú de interacción no tenemos que meter al coche, ¿ok? Abrimos el menú de interacción para que básicamente cuando nos metamos al coche Lo que viene a ser no nos meta automáticamente al garaje, ¿ok? Después lo que tenemos que hacer es llevar al coche a una pared Para que tape lo que viene a ser las dos puertas que están del lado del conductor, ¿vale? Y después le tenemos que decir a nuestro amigo que pide un coche de su garaje Y con ese coche tenemos que tapar las otras dos puertas que faltan, ¿vale? Esto lo vamos a hacer para que cuando básicamente nos veamos a montar Lo que viene a ser el coche de la calle que habíamos tuneado Nos meta automáticamente y nos teletransporte hacia él Así que lo pueden estar viendo en el video Y bueno, apenas hagamos lo que viene a ser este paso Tenemos que rectificar que cuando presionemos triángulo Nos teletransporte automáticamente al coche que habíamos tuneado, ¿vale? Después lo que tenemos que hacer es buscar un coche de la calle Y le tenemos que decir a nuestro amigo que nos envíe una invitación a una carrera improvisada, ¿vale? Nosotros tenemos que estar en lo que viene a ser el menú para aceptar la invitación Y tenemos que posicionar el coche de la calle en lo que viene a ser la puerta de nuestro garaje, ¿ok? Apenas hagamos esto tenemos que aceptar lo que viene a ser la invitación de nuestro amigo Vamos a ver que nos va a aparecer el garaje lleno Tenemos que aceptar este mensaje Y básicamente vamos a ver que nos va a aparecer este conteo, ¿vale? Apenas nos va a aparecer el conteo Ya quiere decir que este paso lo habíamos hecho bien Y simplemente lo que tenemos que hacer es salirnos de la carrera improvisada Y tenemos que montarnos al coche de lo que viene a ser el que habíamos tuneado anteriormente ¿Vale? Entonces como pueden ver nos teletransporta el coche Y después con este coche lo que tenemos que hacer es simplemente intentar hacer que lo coja el cargabob, ¿vale? Entonces por eso es que yo recomiendo que hayamos comprado la Hounder Y que tengamos el cargabob en esta posición Ya que tan solamente de que movamos un poco el vehículo para que el cargabob lo coja, ¿ok? Recordando que este paso lo tenemos que hacer con el menú de interacción abierto Para que no nos meta al garaje Apenas el cargabob nos haya cogido Tenemos que quitar lo que viene a ser el menú de interacción Y vamos a ver que nos va a meter al garaje Lo tenemos que presionar a garaje lleno, que sí Y lo tenemos que cambiar por un coche el cual tengamos ya en el garaje Y como pueden ver, ¡boom! Se nos va a colocar lo que viene a ser el coche dentro del garaje Y cuando salgamos vamos a ver que nuestro amigo aún va a tener el coche agarrado con el cargabob, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente decirle a nuestro amigo que se coloque un poco bajo Para que nosotros cuando presionemos triángulo nos teletransporte al otro coche Y simplemente con este coche lo tenemos que volver a colocar en la anterior posición donde estaba Y volvemos a repetir el truco una y otra vez, ¿vale? Entonces como pueden ver aquí mi amigo, lo que viene a ser el amigo de FrameTrain Ya se lo jure que me ha prestado este truco Simplemente vuelve a colocar el cargabob en la misma posición anterior Y volvemos a repetir el truco, ¿vale? Es un truco como dije muy sencillo Simplemente hay que prestarle un poco de atención Y vamos a ver que nos va a salir a la primera, ¿vale? En DescoPolmer apenas funcionamos el cargabob Simplemente volvemos a coger un coche de la calle Le decimos a un amigo que nos invita a lo que viene a hacer la carrera improvisada Lo que viene a hacer apenas nos invita a la carrera improvisada Nos posicionamos enfrente de la puerta de nuestro garaje Y apenas hagamos esto tenemos que aceptar la carrera improvisada Vamos a ver que nos va a aparecer el mensaje de garaje lleno Y después nos va a aparecer lo que viene a ser el conteo De lo que viene a ser la carrera improvisada Apenas hagamos esto Lo que tenemos que hacer es volvernos a montar al coche que habíamos tuneado anteriormente Nos tenemos que salir de lo que viene a ser la carrera improvisada Y tenemos que coger lo que viene a ser el coche con el cargabob Teniendo el menú de interacción colocado, ¿vale? Entonces apenas el cargabob coja lo que viene a ser el coche que habíamos tuneado Tenemos que quitar el menú de interacción Nos va a aparecer lo que viene a ser la alerta del que el cargabob está lleno Y apenas nos aparece esta alerta le damos a aceptar Y vamos a ver que nos va a dejar suscribir el vehículo Por alguno que tengamos en el garaje Y pum, como pueden ver Llegamos a tener el coche duplicado Es un truco muy pero que muy sencillo Así que espero que puedas dejarme un like Y suscribirte para más contenido diario De la que te hacen con line Recuerda pasarte por el canal de mi amigo Frametrain Y al final de final yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Cualquier duda que tengas me lo dejas en los comentarios Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.